Primero que todo, suscríbete a mi canal, dale likes a mis videos, por favor, que eso a mí me ayuda. Y en este caso voy a hablar de la ley de atracción, de algunos consejos para manifestar mejor la realidad que uno quiere manifestar. Se puede aplicar en cualquier proceso de magia, en cualquier ritual de magia que usted esté haciendo, en cualquier tipo de terapia holística, psicológica, emocional, de cualquier tipo. Son una serie de consejos y cosas que si usted le presta atención, le aseguro que le va a ir mucho mejor en la vida, le va a funcionar mejor la ley de atracción. La persona no es que solo sufrimos una presión energética, emocional, psicológica desde afuera hacia nosotros, sino desde adentro de nosotros mismos. A veces tenemos determinadas creencias que ejercen una presión y al final esa presión no nos deja estar en nuestro brillo, ¿no? Donde deberíamos estar, en un punto de equilibrio. Nos limitamos. Esa presión o esas programaciones negativas o esas creencias, ¿no? Porque de esto se trata este video, son creencias en muchos casos limitantes. Y justamente si son creencias limitantes, lo que yo quiera manifestar en mi universo, en mi mundo, en la creación de mi realidad, no va a salir así. Porque está completamente todo limitado por lo que yo creo. Y por eso, el problema no es simplemente siempre afuera, no de uno. Muchas veces el problema está adentro por la falta de crecimiento y de evolución. En algunos casos las creencias tienen que ver con mandatos y programaciones que nos han legado nuestros ancestros. Y por esto sufre mucha gente y, digamos, tiene problemas en la vida de manera sucesiva. Por ejemplo, en el amor, y no entienden por qué. Y bueno, una de las creencias y de las programaciones más comunes y negativas en los varones es el machismo, por ejemplo. O lo que yo le digo, masculinidad tóxica, que viene programado en general por el linaje masculino dentro de una familia, ¿no? Y el hombre cree que esa es la manera de ejercer una relación de pareja, de manifestarse como varón en la vida, siguiendo esas creencias y esos patrones de conducta que están basados en el machismo, en la masculinidad tóxica. Y se va a encontrar problemas a cada paso. ¿Y por qué surgen estos problemas y no me funciona ninguna relación? Es que hay que repasar las creencias. Hay que repasar qué es lo que estoy creyendo yo que debe hacer un hombre respecto a su compañera mujer. ¿Cómo se debe comportar un hombre? ¿Qué estoy creyendo yo que está bien y qué estoy creyendo yo que está mal? Porque la clave está ahí en muchos casos. Para cuando los hombres se dan cuenta de esto que digo yo, dicen, ahora me di cuenta, Rodrigo, pero resulta que me vengo equivocando hace un año. Y ahora quisiera arreglar todo esto, quisiera que la persona vuelva a confiar en mí. Bueno, entonces hay que deshacerse de algunas creencias y de algunas maneras de experimentar, por ejemplo, una relación de amor que no son saludables. Si no, seguimos siendo las mismas personas en ese nivel de creencia de muy baja vibración, intentando solamente hacer una magia externa, ¿no? Quiero hacer un ritual de amor. Pero, ¿y adentro tuyo qué? Pero es que me duele de afuera porque si esta mujer vuelve a mi vida, yo voy a ser feliz. Pero mientras vos sostengas determinadas creencias, vos no vas a dejar ser feliz a la persona esa. Es sencillo. Entonces, hay creencias que deben ser reemplazadas por otras programaciones, otras maneras de creer, más saludables, más luminosas, más amorosas. Y el típico ejemplo de creencias o programaciones tóxicas que a veces yo veo en las mujeres, mujeres que se sujetan a todos los caprichos de un hombre, perdonan inmediatamente una infidelidad, quisieran creer en hombres que ni siquiera son conscientes de por qué han hecho lo que han hecho, simplemente son hombres que prometen cambio. Entonces, inmediatamente creen. ¿Y por qué usted funciona en este nivel de creencias que no le ayuda a usted a tener una situación de mayor dignidad, de mayor equilibrio, hasta energético? Porque todo esto de lo que estoy hablando también es de energía. Porque somos energía. Bueno, es que mi mamá llevaba una relación parecida con mi papá, mi abuela llevaba una relación parecida con mi abuelo. Bueno, pero resulta que vos estás resonando con esa historia y todas esas creencias de cómo debe funcionar una mujer amorosa respecto de un hombre que se comporta mal, bueno, son creencias que no te ayudan a estar bien. No te ayudan a brillar, como dije al principio, que esa es una frase de una amiga mía, bruja, que trabaja en la sanación. No te está ayudando a brillar eso. Entonces, hay que cambiar, hay que transformarse. No solamente, bueno, quiero transformar toda mi realidad externa, pero lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Esa es una ley básica de la metafísica y del esoterismo. Entonces, hay que entender que yo quiero manifestar algo en el afuera, tengo que empezar manifestándolo dentro, ¿no? Quiero una relación saludable afuera y a partir de eso yo me corrijo, Rodrigo. Eso no va a poder ser posible porque una relación saludable en el afuera implica desprogramarse de esta serie de creencias y programas que no ayudan para nada a estar bien. Espero, espero que se entienda todo esto. Vamos a seguir hablando un poco de creencias en función de lo que yo escucho todos los días. Yo les aseguro que yo no leo ningún libro para hablar de esto, simplemente hablo de lo que me dice la gente. Creencias. ¿Usted cree en su creencia? Esto se lo pregunto porque a veces suena bonito, ¿no? Cuando la gente dice, yo soy salud infilita, soy amor, soy energía, soy un hijo de Dios, soy un hijo del universo y un montón de cosas bonitas, ¿no? Yo merezco la abundancia y la verdad que en frases que suenan fantásticas, ¿no? Pero en muchos casos yo me doy cuenta que las mismas personas no se lo creen. No se lo creen. Entonces, ¿usted cree realmente en sus creencias? O sea, usted dice, tengo creencias luminosas, ¿no? Que yo soy un hijo de Dios y merezco la abundancia, la prosperidad, la salud y una vida fabulosa. Ok. Pero realmente estamos creyendo eso porque en muchos casos parece que simplemente repetimos un discurso que tiene una vibración, ¿no? Positiva, positiva, bonita, elevada. Y a cualquiera que le diga palabras así va a decir, uy, qué palabras con las que me siento conectado, ¿no? No, fantásticas son, ¿no? Pero en muchos casos la persona no está vibrando internamente en ese nivel porque hay mucho pensamiento limitante. Acá vuelve a aparecer el pensamiento limitante y las creencias, ¿no? Yo creo un montón de cosas bonitas, pero en el fondo también estoy creyendo un montón de cosas negativas. Por ejemplo, creo que yo soy merecedor de la abundancia, pero dentro mío digo, me ha ido mal en la vida, toda la vida me ha ido mal. Nunca pude guardar un poco de dinero, nunca pude tener un buen trabajo, siempre me salieron las cosas mal. Empecé con fuerza y después todos los proyectos se deshilachan. ¿Y por qué yo tengo que creer que me va a ir bien? Entonces, esa duda, esa duda o esa creencia está, digamos, manifestando y operando sobre nuestra realidad. Entonces, puede sonar algo muy bonito que decimos, ¿no? Yo merezco la abundancia y soy un hijo de Dios y reclamo y decreto la abundancia para mí. Fantástico. Pero por dentro estás decretando otra cosa. Estás decretando una cosa distinta, ¿no? Entonces, ¿usted cree de verdad lo que usted dice que es su creencia? Porque en muchos casos no es tan así, ¿no? ¿Y para qué sirve verlo como es, no? Ver que uno de pronto es un poco dual, un poco luminoso, un poco oscuro, que hay luz, pero que también hay sombra. Para ver cómo uno es y trabajar sobre ese asunto. O sea, si vos tenés creencias limitantes, lo mismo que supongamos que te pasa una situación traumática en la vida. Eso está ahí para enseñarte dónde está el problema, dónde se produce el sufrimiento. Ahí es donde tu atención va, porque el sufrimiento es desagradable, pero te está mostrando el sufrimiento. ¿Dónde hay que ir a trabajar, no? Estoy hablando de trabajo espiritual, energético, emocional. Si vos decís, toda la vida me fue mal, no creo en mí mismo, bueno, hay que trabajar en reforzar la autoestima, el creer en uno mismo. ¿Y cómo se puede hacer eso, Rodrigo? Bueno, se puede hacer a partir de un aprendizaje, pero yo sugiero algo que es muy simple, ¿no? Que es empezar a trabajar con algunas creencias. Supongamos que vos no crees en vos mismo, ¿no? Vos podés decir un montón de cosas bonitas, pero no crees absolutamente para nada en vos mismo. Yo lo que propongo es lo siguiente. Como una de tantas herramientas, no estoy diciendo que esto va a ser 100% infalible en todos los casos. Porque eso no existe. No existe. Eso, sáquenselo de la cabeza, no existe. Pero toma vos una de esas creencias o una de esas afirmaciones o decretos positivos de algo que te falta a vos, ¿no? Supongamos que lo que te falta a vos es amor hacia vos mismo, respeto, autoestima, abundancia. Jugá con esa afirmación, repetíla mentalmente. Repetílo mentalmente. Intentá sintonizar, intentá reflexionarlo. Y después algo muy importante, intentá visualizar cómo se siente que vos te amás, por ejemplo, a vos mismo. El sentir hace que esas creencias se fijen, que uno las experimente, que uno las viva, que uno las exprese y que afecten positivamente a la energía. Sé que lo expliqué en un minuto y algunos dirán, bueno, cualquier técnica que se explica en un minuto, entonces debe ser una técnica poco importante. No, las grandes técnicas se pueden explicar en 1, 2, 3, 4 minutos y la magia se puede explicar en 60 minutos, se los aseguro. La magia completa. Un día voy a hacer un video completo y lo voy a hacer en una hora. Sin leer más libros, sin leer mil libros de magia, se puede entender la magia en una sola clase de una hora. Esto es lo mismo. Si usted agarra una creencia y esa creencia positiva es el remedio que usted necesita, porque, por ejemplo, usted no cree que merece que le vaya bien, usted no cree amarse de la manera adecuada y de hecho no siente amor hacia usted. Trabaje con esa afirmación, repitiéndolo en forma de mantra, porque el mantra sintoniza la mente en ese nivel de conciencia. Supongamos que vos tomás el mantra, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor. Lo reflexionás un poco también, no qué significa ser amor. Y algo que es muy importante, lo visualizaste, sentás, espalda recta, ojo cerrado, respirando por la nariz. Y lo repetís un poco mentalmente y después lo visualizás. Visualizo cómo es que me amo, qué siento, qué expreso. O sea, permítanse jugar con este tipo de ejercicio que a veces le cuesta mucho a la gente, ¿no? Porque la gente no se suelta, quiere una explicación en detalle de la A a la Z y no la hay. A veces las explicaciones son simples para que uno pueda jugar y entender en su nivel de conciencia. Entonces muchas veces cuando las personas dicen, cierro los ojos, pongo la espalda recta, respiro e intento jugar con esa nueva creencia. De que yo me amo, yo me amo, me lo repito mentalmente, empiezo a sentirlo y me sucede que siento un calor sobre el corazón. Y me sucede que siento que un calor envuelve mi cuerpo o que yo me siento feliz y me siento pleno o relajado o libre o que no peso nada. Visualicen, visualicen. Ahora, yo entiendo que las personas a veces tienen problemas para visualizar porque dicen, yo me puedo imaginar mentalmente cómo es un pantalón color rojo o cómo es un globo color verde. Pero no me puedo imaginar cómo es amarme. No te lo podés imaginar porque no te estás amando. Justamente. Entonces, jugá. Imaginate cómo puede ser que vos te amás. Imaginá que de pronto vos empezás cerrando los ojos, ¿no? Empezás el día por la mañana y lo empezás ese día amándote, agradeciendo la vida. Siempre tiene que estar presente el agradecimiento cuando hay amor. Imaginá el día, imagina la relación con las personas amadas, con las personas que te quieren, que no te quieren, que te aprueban, que no te aprueban, con las vicisitudes, los problemas del día, las cosas buenas, malas. Imaginá todo un día funcionando en el amor. Y te vas a dar cuenta que eso da un impacto energético porque vos estás visualizando un día, que podría ser el día de mañana, que podría ser este mismo día. Vos estás visualizando algo que querés atraer y que querés atraer un día donde vos te ames, donde vos funciones en otro nivel de conciencia, de vibración. Sé que, alguien podrá decir, es muy subjetivo ese ejercicio, es poco preciso, no está claro de la A a la Z. Es que no tiene por qué estar claro de la A a la Z. Que cada uno en su nivel de conciencia lo experimente. ¿Qué creencias elegimos? ¿Qué programaciones elegimos? ¿Elegimos creer en un nivel bajo, vibratorio, negativo, oscuro? Todo está mal, todos me hacen brujería. Bueno, sintonizo entonces la realidad a través de esa antena. Pero es que puede ser, Rodrigo, que alguien te haga brujería. Sí, claro, sí, hace 10 días me hicieron brujería a mí en la puerta de mi casa. Sí, claro, sí, yo lo entiendo. Pero, ¿usted cómo me ve? ¿Usted me ve bien o me ve mal? ¿Usted me ve todo el tiempo diciendo, me hicieron brujería, me voy a morir, me voy a enfermar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, o me ve bien? Si me ve mal, dígame, mire, lo veo mal. Todo bien, ¿no? Es una creencia. Y el que me ve mal quizá tenga una creencia limitada. Quizá tenga ese problema de la creencia de lo que vengo hablando hace 15, 20 minutos. Entonces, ¿a qué antena nos conectamos? ¿A la antena que capta FM Catástrofe o a una antena donde podemos captar otro tipo de energías, de frecuencia? Porque a esa antena nos conectamos en nuestro nivel de conciencia según nuestras creencias. Yo creo que todo va a estar mal, ¿no? Que todo va a salir mal, que todo va a estar mal, que me van a hacer daño, que brujería. Y claro, es que yo estoy llamando, yo estoy emitiendo con esa antena FM Catástrofe al universo que vengan las cosas malas. Lo digo en palabras muy sencillas. Entonces, ¿qué creencias elegimos para sostener a lo largo del día, para experimentar la vida? Y una creencia no nos hace bien, la reemplazamos por otra. ¿Quién dijo que una creencia tiene que ser para toda la vida? Si tu religión te hace mal, no te hace feliz, te hace vivir culpable. ¿Cuánta gente gay yo he atendido? Hombres y mujeres que me dicen, mire, no me siento identificado con el cristianismo. Sí con Cristo, porque me han hecho creer la culpa y no puedo ser yo. No puedo disfrutar la vida. Tengo que vivir de acuerdo a lo que me dijeron que tiene que ser mi vida, una vida que no me hace feliz. Entonces, si tu creencia no te hace feliz, cambiala. Si tu visión de lo divino de Dios no te hace feliz, es que quizás no estás viendo a Dios como es. Lo estás viendo como te dijeron que es. Si quizás te dijeron que es un Dios que castiga, que tiene espada en mano, pega, manda al infierno, destruye, castiga, sumerge al mundo en un diluvio. Y quizás ese no es el Dios que es. Y entonces vos podés decir, yo no creo en ese Dios, porque en definitiva, qué ejemplo bueno puedo sacar de ahí, de un Dios que castiga, que destruye, que juzga, que condena al infierno. Bueno, es que quizás esa creencia de Dios es una creencia que pudo haber sido válida 20, 30, 40 años de tu vida, pero hoy decís, ese no es el Dios que por lo menos con el cual yo, o el aspecto de Dios con el cual yo quiero conectar. Y muchas otras millones de personas van a conectar y van a sintonizar en ese nivel de creencia y es parte del proceso evolutivo. Bueno, sobre el final voy a contestar la pregunta que me están haciendo, no es que no las estoy viendo a propósito, ahora las voy a contestar. Me tengo que poner los anteojos para verlas igual. Entonces, ¿qué creencias elegimos? ¿A qué antena sintonizamos? ¿Cuál es el estado de vibración de nuestras creencias? ¿Es la opresión? Porque nuestras creencias nos hacen vivir una vida que no sentimos que ni es nuestra. Bueno, hay que empoderarse. A veces las personas dicen, mire, no sé qué creer, no tengo fe, no puedo recuperar la fe que quizás un día perdí. Bueno, es que eso implica todo un trabajo y un proceso evolutivo. Y todo esto de las creencias, las programaciones, las resonancias con las historias que heredamos de nuestro linaje masculino, femenino, de padres, de madres. A ver, todo esto es un movimiento energético también, porque somos energía, no es una cuestión que yo estoy contando en términos solo psicológicos. No es algo que solo ocurre en mi mente, ¿no? Y en tu mente estoy hablando de tu energía. Tu energía se va a ver jalada de acá para allá, ¿no? Si vos tenés una creencia limitante como, no merezco la felicidad, me siento culpable, estoy viviendo una vida que no me hace feliz. Bueno, con eso vas a alterar tu campo energético. Y de pronto, supongamos que se bloquea el chakra del plexo solar, supongamos, ¿no? O el primer chakra, el que está conectado a la madre tierra, a la casa, al consultante, a la estabilidad, a lo sexual. ¿Y por qué tengo bloqueado ese chakra, Rodrigo? ¿Y por qué no puedo encontrar un lugar con el cual identificarme, ser feliz? No tengo casa, voy de acá para allá, no puedo conectar con otras personas. Bueno, quizá hay un problema en ese chakra. Entonces hay que ver cuáles son las creencias, las programaciones que vos tenés, porque quizá es eso lo que está afectando y no es simplemente una influencia externa, ¿no? Como decir, bueno, hay parásitos energéticos o los muertos o te pegaron los orillas o etcétera, etcétera. Que por supuesto no estoy diciendo que no, puede ser, puede ser. Todo es posible, digamos, en este universo, todo es posible. Dentro de, y para terminar, por lo menos este tema, ¿eh? Las creencias tienen un estado vibratorio. Bueno, tienen un estado de vibración. Por eso a veces la persona dice, yo quiero saber energéticamente cómo estoy, Rodrigo. Saque el péndulo y dígamelo. Entonces, si va para un lado, entonces está bien la energía, ¿no? Supongamos, ¿no? Si va para otro lado, entonces la energía está mal, ¿no? Está bloqueado. Hagámoslo sobre tal chakra, sobre tal otro chakra. Y yo te digo una cosa, sí, está muy bien eso. Pero a mí me gusta también que la gente piense un poco. Yo lo hago eso y cualquier persona que trabaje el péndulo común como yo, el péndulo hebreo, el reiki, que sienta, que perciba, cualquiera lo puede hacer. Pero yo lo que te digo es lo siguiente, está muy bien eso. Pero repasá tus creencias, porque ahí va a estar tu nivel de conciencia. Repasá cuáles son tus emociones a lo largo del día, las más fuertes. Y si vos decís, mire, tristeza, frustración e ira, y entonces, ¿cómo está mi energía? Está en ese nivel energético. Mis creencias son completamente limitantes. Yo creo que todo me va a ir mal. Entonces ahí está, así está tu energía. Entonces así está tu energía. No hace falta a veces una investigación de tipo como esotérica, ¿no? Vamos a agarrar el péndulo, que por supuesto no está mal si yo lo uso. Yo lo uso que deben hacer un video explicando algunas cosas sencillas de cómo funciona el péndulo. De una manera muy sencilla que es de la forma que lo utilizo yo. Yo no lo utilizo en la manera de la gente que trabaja el péndulo hebreo, que es muy respetable para mí. Pero yo lo trabajo de una manera muy simple, muy básica. Y para mí me es efectivo esa manera. Entonces hay que mirarnos a nosotros mismos para saber cómo está nuestra energía. No hace falta que alguien me diga, ¿no? Rodrigo, quiero que usted me diga cómo yo estoy energéticamente. Repasá tus creencias, tus emociones, tus sentimientos del día, las estructuras del pensamiento, cómo vos experimentás una relación de pareja. Y ahí va a estar todo. No es ningún misterio eso, ¿eh? Cualquiera lo puede averiguar. Y donde a usted le duele, es ahí donde hay que enfocar la sanación. La sanación no hay que enfocar donde no duele y no se provoca sufrimiento. Al revés, donde hay sufrimiento, ahí te está indicando el universo o tu mente. Ahí, es ahí donde hay que sanar. Donde está la herida es donde hay que poner el remedio. Una de las creencias que a veces es muy limitante, ¿no? Es la idea de que, por ejemplo, ¿no? El tiempo lo cura todo. ¿Por qué repito esto? Porque esto es una cosa que a mí me pasa todos los días en mi trabajo. Entonces la gente dice, bueno, ya está, me pasó de todo, Rodrigo. Esta persona me hizo daño, me hirió, me mintió, esto, lo otro. Pero el tiempo cura todo, ¿no? El tiempo no cura todo. El tiempo no cura nada. Vos curas si te volvés consciente, si te iluminás. Si no, simplemente lo que vos vas a dejar es pasar el tiempo. Y vos podés decir, pasé la página, ya está, no me acuerdo más de mi ex, de esa persona, no sé, supongamos psicópata, ¿no? Que me ha jodido, que me ha herido, que me ha mentido, que me ha traicionado. Pero resulta que toda esa herida emocional queda en el inconsciente de tuyo. Y también queda una impronta energética. Queda afectada la energía. Por más que vos digas, mire, yo no veo ninguna energía, para mí la energía no existe. Pasé página y ya me olvidé. Pero olvidarse no es sanar. Y el inconsciente de uno no tiene tiempo. Entonces puede ser que de pronto vos digas, me olvidé, ya lo resolví todo. Ve, Rodrigo, el tiempo lo cura todo. Y cinco años después, un año después, diez años después, veinte años después, eso sale. Eso sale. La persona empieza a sentir una tristeza profunda. ¿Y por qué me viene la tristeza? Porque esa tristeza es una manifestación de esa herida que vos dijiste que el tiempo la iba a sanar. No, se fue adentro tuyo y el inconsciente no tiene tiempo. Te puede generar en un segundo una reacción o veinte años después. Entonces, ¿cuánta gente que fue abusada sexualmente de niña, de niño, olvida todo? Todo. Entonces, ahí uno diría, y pasan diez, veinte años, ahí uno diría, el tiempo cura todo, el tiempo no cura nada. Tú te curas. Y un día se despierta un dolor inmenso y la persona no entiende de dónde viene el dolor. Hace una terapia de regresión, una terapia psicológica, o de pronto un evento traumático hace a la persona despertar y dice con claridad. O sea, todo este dolor es producto de eso que yo creí que el tiempo iba a sanar hace veinte años atrás. Entonces, hay creencias que tenemos que lo único que hacen es desenfocarnos de lo que tendríamos que hacer en el momento presente, que es sanarnos, elevarnos, vibrar mejor. Entonces, todo esto explicado de una manera muy simple, porque yo trato de explicar muy simple y en función de lo que voy escuchando y de lo que me van diciendo. Se puede aplicar en cualquier trabajo que usted esté haciendo metafísico, psicológico, emocional, mágico, ritual, el que venga. Ahora, ¿cuáles son las creencias que tengo? No me hacen bien, no me gusta, joden a mi pareja, me joden la abundancia, cambio la creencia. Empiezo a trabajar, como dije yo, ¿no? Quizá alguno no lo ha visto todo este video o lo agarró empezado. Al principio lo dije, ¿cuál es la estrategia para empezar a creer en nuevas creencias? Cómo yo trabajo con una afirmación, cómo la repito como mantra, la siento, la pienso y después la siento, la visualizo, me visualizo, por ejemplo, que me amo. Empiezo a jugar ese juego y lo tomo como una manera de vivir. Entonces, estoy reemplazando creencias, estoy afectando positivamente mi mente, mis emociones y mis energías. Y eso va a generar un impacto sobre nuestro universo, sobre el mundo que creamos a nuestro alrededor. Porque nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Cuando no lo entendemos, estamos funcionando en la mente 1.0, donde decimos que somos víctimas de todo. Y no creemos que tenemos ningún poder y vivimos solo en el plano material. Y bueno, después la vida nos lleva a evolucionar a todos, a todos los seres humanos. Entonces, este tema lo termino acá. Si quieren hacer alguna pregunta, mañana por ahí lo vuelvo a abordar en varios videos cortos explicando algunas cosas puntuales. Gracias. 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 Gracias.